Hola queridos amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a el video para Acuario. Vamos a ver justamente para Acuario en este mes de Diciembre, a ver qué tienen las runas para aportarles, como venimos haciendo mes a mes, y vamos a hacer, a diferencia de meses anteriores, vamos a hacer una lectura bien completa, es decir, una lectura bien completa para este mes de Diciembre tan particular, que justamente estamos con este cierre de año, y en realidad es un cierre de año raro, diferente, así que vamos a ver qué tienen las runas para decirnos, y después vamos a sacar el animal tótem, vamos a ver esto. Bien, a ver, bueno, como siempre hacemos, recuerden de que vamos a ver primero lo que es los aprendizajes, aprendizajes que se dan de carácter interno, y por otra parte los aprendizajes que se dan en el día a día, más con mayor influencia del entorno. Luego vamos a ver los desafíos, desafíos de carácter personal, y desafíos de carácter global, es decir, en la sociedad donde estamos, y qué influencias, digamos, mezclado con las influencias del entorno, esos desafíos. Y después vamos a ver por un lado la proyección concreta de este mes, y la proyección emocional. Vamos primero con lo que es aprendizajes internos. A ver. Bueno, en cuanto a lo que son aprendizajes internos, fíjate que la runa que está apareciendo es Manas, y Manas aparece de forma invertida. Esta runa que representa a la humanidad, Manas representa los vínculos, y cuando aparece invertida, nos habla de que es un tiempo justamente, va a ser un tiempo de aprender a estar solos, de todo lo contrario, de aprender de la soledad, de, fíjense en que si bien este mes es este mes, es donde justamente vamos a estar con las fiestas y demás, es como que Manas aparece para avisarte de que va a ser un tiempo donde probablemente sea bueno el resguardarse, sea bueno el trabajar hacia adentro, porque fíjate que la runa que está acompañando a esta área, es una runa como Ansut, y Ansut representa el poder de la palabra, es una runa que representa justamente los mensajes, y nos hace referencia a que en este aspecto, en este tiempo, es importante el saber escuchar, el saber trabajar con uno mismo a través de la filosofía y de la reflexión, porque como decíamos, Manas Ansut, es un tiempo donde vamos a aprender de la individualidad, no de forma negativa, no estamos hablando de forma negativa de aislarse, sino de que me aíslo para reconocer quién soy, qué he aprendido, cuál es la sabiduría que he incorporado en este año tan extraño que he vivido, y me proyecto justamente en el próximo mes de mejor manera. Vamos a ver en cuanto a lo que son aprendizajes de carácter justamente externos, en el día a día. A ver, a ver, bien, bueno, fíjate de que en cuanto a los aprendizajes en el día a día, la runa que aparece es Turisa, y justamente esta runa representa los quiebres, representa la revolución, es una runa, digamos, que habla de fuerza, hablamos de quiebres porque esta runa cuando aparece invertida, nos habla de que esta energía es un poco caótica, ¿no? Esa energía del poder cuando aparece invertida, si bien a veces está bien aspectada, a veces está justamente un poco, digamos, en ruido. Entonces es importante que en este mes, al respecto de los aprendizajes, vamos a aprender a no ser tan autodestructivos, a no autocastigarnos, porque fíjate de que si bien uno puede decir de que, por ahí siempre tienen los balances a fin de año, ¿no? Y uno en diciembre puede decir este, ¿qué logré en este mes? ¿Qué alcancé en este mes? Si bien estamos en pandemia, me engano, alcancé otra cosa. A ver, cada quien hizo su trabajo y su aprendizaje, que no venga nunca a la comparativa, porque la vida de cada ser es individual, particular y se corresponde con su pasado. Y por otra parte, si es importante entender de que así uno se mira con uno mismo, no podés contar los años anteriores con este. ¿Por qué? Porque este tenía el tinte particular de una pandemia. Entonces a no autocastigarse. ¿Por qué? Porque la runa que acompaña es una runa como Evatz, que representa justamente al caballo, a la libertad, al moverse de forma libre. Y es una runa que nos habla justamente también de lo que son los mensajes, pero los mensajes que vienen de forma onírica. Es decir, el saber escuchar a tu plano de los sueños, porque trae las herramientas para reconocer cuándo estamos entrando en este autocastigo, cuándo nos estamos entrando en todo esto y poder transmutar ese aspecto. Es un mes interesante, porque fíjate que los aprendizajes son aprendizajes de forma personal y aprendizajes a la vez de justamente aprender a no autolastimarse. Es un aprendizaje increíble que es muy importante después para todo lo que va a ser el 2021. Bien, vamos a lo que es el aspecto de los desafíos, pero desafíos de carácter externo que tienen que ver con el día a día. A ver, bueno, a ver, el aprendizaje que viene en cuanto a esto que decíamos, al aspecto externo en el día a día es Dalax. Dalax es una runa que representa los rayos de la luz del sol. Es una runa de claridad que tiene muy fuerte connotación con la paciencia. Entonces, fíjense en qué interesante, porque habla de la dedicación, así como la energía del sol nutre la vida en este planeta, de la misma forma nosotros como, digamos, micro sol en nuestra vida, tenemos que llevar esa luz y alumbrar ese día a día, todos los días con la misma energía, con la misma intensidad y la misma dedicación para construir aquello que queremos. Es una energía que, si uno va muy rápido, entra en la densidad. Si uno se queda mucho, también es perjudicial, porque nos estamos estancando. Entonces, es la energía justa todos los días. Ese es el desafío que trae este mes. Es decir, Dalax te dice que si querés hacer de más en este mes, igualmente no vas a tener, digamos, mayores resultados. Entonces, no desgastes energía y aplicala o reservala en las áreas que vos necesitas, como las que estábamos hablando de trabajar anteriormente. Es decir, démosle el lugar al trabajo con la mente en cuanto a esos autocastigos, a mente emociones, y démosle el lugar también a este ermitaño, es decir, al ermitaño y a la ermitaña, para que aislarnos y poder rumiar bien y encontrar nuestra propia sabiduría y charlar justamente con esa sabiduría superior y que nos traiga los mensajes que necesitamos, ¿no? Bien, fíjate que la runa que acompaña en ese sentido es una runa como Isa, y Isa representa el hielo. Nuevamente, es la runa de la quietud, y fíjate de que seguimos hablando al respecto de lo mismo, saber estar quietos, aceptar la quietud. Es decir, el desafío en cuanto al entorno, lo que va a ser el principal desafío en este mes, es la ansiedad, como podemos ver. Pero, justamente hay que saber anteponerse a todo eso, porque tenés las herramientas y a la vez podés de esa forma canalizar mejor tu energía y saber aprovecharla en las ventanas de oportunidades que tengan el mes. Vamos a ver los desafíos, por otra parte, desafíos de carácter interno. Bien. A ver, bueno. Fíjate que el desafío principal en cuanto al aspecto individual, personal e interno, es la runa Wungho, y Wungho aparece invertida. Es decir, esta runa de esta forma nos invita a trabajar justamente con la palabra felicidad. Si bien Wungho es la runa de la felicidad y tiene que ver con el clan y la labor, cuando aparece invertida nos está haciendo referencia a esos momentos justamente donde no reconocemos la felicidad que tenemos en nuestra vida. Es decir, cuando no reconocemos la claridad y la armonía que hay en nuestra vida. Que si bien uno puede decir, bueno, bien, pero mi vida en este momento es un poco caótica. Bueno, a ver, siempre tiene esos tintes y esos aspectos positivos. Es decir, si aparece una runa como Wungho nos está hablando de que de trasfondo en realidad sí hay una alegría. Lo que pasa es que estamos en un periodo de adaptación nuevo. Porque fíjate de que la runa que está acompañando es Otala. Y Otala aparece invertida. Otala es una runa que representa las bases, es una runa que representa las bases, la estabilidad. Y en este aspecto es interesante porque justamente al aparecer invertida nos está haciendo referencia a de que están cambiando las bases. Es decir, en este tiempo están cambiando y de forma un poco abrupta. Va a ser un mes donde individualmente los pilares que teníamos que nos daban seguridad, estabilidad, estabilidad espiritual, estabilidad personal, van a estar cambiando. Y cambiando porque algunos de ellos, como quien diría, van a caer unos y renacer otros. ¿Y qué es lo que va a medir cuál cae y cuál renace? Esto que estábamos hablando recién al respecto de la felicidad. Es decir, Wungho va a reconocer que hay cosas que estamos sosteniendo en la vida que no están trayendo felicidad. Y que se pueden convertir en conductas autodestructivas. Entonces, justamente cuando reconocemos ese aspecto en nuestra, digamos, como quien diría, de esa forma ermitaña, reconocemos ese aspecto, permitimos que se caiga, la dejamos caer. No seguimos sosteniendo, como por ahí se sostuvo durante casi toda la pandemia, dejamos que se muera lo que se tiene que morir. Entonces, aprovechemos esta pandemia que justamente, principalmente en la vida, en el aspecto individual, tuvo mucho que ver en la vida de todos con dejar morir cosas para entrar en un proceso de renacimiento. Pero estás en ese periodo de, bueno, justamente de poder. Bien, vamos ahora, vamos después a continuar desde el aspecto emocional en esa área, porque seguramente nos van a decir más. Bueno, a ver, bien, fíjate que la runa que te está guiando en este aspecto son los desarrollos de este mes. Fíjate que estamos en un periodo de cierre, porque justamente la runa que aparece es Bercano. Y Bercano aparece de forma invertida, Bercano es la runa de la madre naturaleza, de la madre tierra. Cuando aparece invertida, si bien esta runa normalmente nos marca los nacimientos, invertida nos va a hablar de los momentos de muerte, de muerte como transformación. Es decir, estamos en un cierre de ciclo, esto siempre pasa en diciembre. Aparecen runas que nos marcan los cierres y los finales de ciclo, finales para, es decir, te invita a cerrar, a cerrar ciclos de que si uno tenía 6, 7 proyectos, como quien diría, es tiempo de poda de cortar y de transformarnos. ¿Por qué? Porque diciembre todavía tiene el tiempo de poda para que enero sea un renacimiento en el próximo año. Si bien es el fin del año gregoriano, no pagano, pero si, digamos, como energéticamente todas las personas se mueven como si fuera un fin de un siglo y comienzo del otro, en el inconsciente colectivo se genera ese cambio energético también. Bien, entonces, es interesante porque te invitan a cerrar, es decir, a dar cierre, a juntar la abundancia, digamos, de lo que quede de ese tipo de cosechas, de esos proyectos, y a darles un cierre y un nuevo comienzo en el próximo año, o cierres definitivos y nuevos comienzos después. Y que estés en la expectativa, porque fíjate de que desde lo social, desde tu entorno laboral, social, la runa que va a estar actuando es una runa como Hagalas, y Hagalas representa el granizo. Entonces, es importante que tengas en cuenta esta que justamente el entorno, el entorno va a estar en un proceso de quiebre, que se van a estar rompiendo estructuras y levantando nuevas, entonces cautela en cuanto al entorno. Y por eso justamente hablamos del periodo de cierre, no nos dejamos llevar por lo que dice la fuera, no nos dejamos llevar por lo que la fuera nos trae cuando hablamos frente a qué me conviene o qué no, no porque la fuera sea malo o bueno, sino porque como va a estar con esta energía caótica, es decir, es cuando estamos en paranoia, vemos que pasan conflictos un poco económicos, desde lo que es a nivel de cada país, después vemos un poco las partes de conflictos en el día a día de cada persona, y cuando le consultamos a esa persona que opina de una decisión nuestra, generalmente la mirada va a ser un poco caótica porque está en medio de un caos, entonces saber filtrar en ese sentido, y acá las runas lo que te recomiendan es que lo mejor suele siempre ser cerrar ciclos y comenzar nuevos para no padecer después el tener que seguir sosteniendo, como fue durante la pandemia, en cosas que no eran del todo necesarias. Vamos ahora en cuanto a lo que es el aspecto de proyección emocional del mes. A ver, bueno, en el aspecto emocional, fíjate que interesante que la runa que te está acompañando es una runa como Gera, Gera nos habla de los cambios de ciclos, una runa del ciclo que representa el ciclo natural y la transformación, y es interesante porque fíjate que toda la lectura que hablamos era todo un gran proceso de transformación, pero no es un proceso de transformación abrupto, es un proceso de transformación cíclico, armónico, sano, es decir, digamos, ya en los meses anteriores se vivieron las fricciones que se tenían que vivir, ahora entramos en un proceso de transformación armónica, y en donde queda el corazón al respecto de todo este proceso, bien, la runa que lo guía es Nautic, Nautic nos habla de que en este tiempo el corazón va a estar en un proceso de reconocer sus verdaderas necesidades de realización, es un mes, fíjate que va todo para adentro, en ningún momento en este mes nos fuimos hacia afuera, nos fuimos hacia las relaciones de pareja, de hecho, este es un tiempo individual del corazón, digamos, fuera de que estés en una relación o no, es un tiempo individual para saber reconocer qué es lo que tu corazón necesita y ser claro con uno mismo, honesto, sincero, ¿por qué? porque al tener claro el aspecto emocional y qué es lo que necesitas de verdad y de sincero corazón para realizarte, después a la hora de hacer esa poda en cuanto a lo que hablábamos anteriormente del desafío, de lo que no trae necesidad, digamos, de lo que no trae felicidad y, digamos, de aquellas cosas que se deben de caer en cuanto a estructura dentro de los temas, es mucho más simple reconocerlo, es simple reconocer qué aspecto es y a la vez es simple después poder trabajar en filosofía con ansus a través de la palabra y hacer un buen trabajo de todo esto. ¡Wow! Intenso el trabajo que le toca a los acuarianos en este mes, pero vamos a ver qué animal totem los guía, qué animal totem es una poderosa guía dentro de este mes. A ver... Claro... Bueno, el totem que te está acompañando es un totem como el zorro. El zorro es justamente un totem de inteligencia que es muy hábil, que es justamente esta cosa que hablábamos de saber resguardar la energía, el zorro tiene un poder de adaptabilidad muy fuerte, su poder principal es la astucia y la inteligencia y a la vez, fíjate qué interesante, porque en esto de los procesos emocionales, el saber cortar, el saber no dejarse llevar por el afuera, el saber dar los cortes en lo que ya no da más abundancia, o sea, el zorro tiene esa gran habilidad. Es frío cuando tiene que serlo y a la vez cálido con uno mismo para saber encontrar los momentos de transformación y acompañar esos procesos. Así que me parece un totem fundamental, interesante, del cual de este totem en la descripción de los comentarios te voy a estar dejando un video para que puedas trabajar con él si no conoces al respecto del zorro, del totem del zorro, y para que puedas grabar tu totem si necesitas, porque por cómo viene este mes, yo te recomiendo de que tengas una energía como esta todo el tiempo con vos para que te acompañe de mejor manera. Por supuesto que de toda la lectura que vimos y que hablamos hoy, en la descripción, como siempre yo te dejo, el área en que, digamos, la runa se presentó, qué área es, qué runa fue la que salió en esa área, y un video hablando al respecto del significado de dicha runa, tanto de cómo se comporta, derecho o invertida, para que tengas más información. Hacemos esto porque es fundamental de que vos puedas sacar también tus propias conclusiones, que sepas cuál es el significado de cada runa, de lo que estamos hablando, y, por supuesto, de que si quedaron dudas al respecto de lo que fue en esta lectura, bueno, que ahí tengas mayor información para que la puedas aprovechar. Y sin más, decirte no te olvides de suscribirte a este canal, darle a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones, y que tengas, ahora sí, un extraordinario mes de diciembre. Felices fiestas. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este video, pero no me voy sin antes recordarte de que tenés todos estos libros disponibles para seguir aprendiendo al respecto del mundo de las runas y de la magia. Te voy a estar dejando en la descripción los links para que puedas adquirir el que a vos te interese tanto desde Smash World como desde Amazon. Y, por supuesto, decirte de que no te olvides de suscribirte a este canal. Te voy a estar dejando la página web donde siempre estamos creando artículos al respecto de los videos que vamos viendo para que tengas mayor información. Y, por supuesto, te dejo otro video que seguramente te puede interesar para que sigas disfrutando al respecto del mundo de las runas. Hasta pronto.